Aunque Lalo Capetillo ya dio a conocer que muy pronto lanzará un nuevo tema de desamor, que por cierto cuya letra dice El hijo de Vivi Gaitán sigue promocionando su colaboración con Lucerito Mijares, alimentando aún más los rumores de romance con la joven. Y es que Lalo reposteó un pedacito del show que ambos dieron para celebrar el 15 de septiembre. Acompañándolo del tema Ansias Locas de Grupo Algodón, escogiendo justo las estrofas que dice De hecho días antes Lalo le dejó un mensaje a Lucerito tras verla hacer el challenge de Vas a decir que sí al lado de las conductoras de hoy. La mejor de las mejores, escribió Capetillo a lo que la hija de Mijares no dudó en responderle comentando tú. Aunque por otro lado recordemos que fue la misma Lucerito quien admitió tener miedo a una relación, cuando Jordi le preguntó si ya había tenido novio. No, nunca, jamás, tengo miedo, pero pues creo que justo ahorita estamos en esta edad de salir de fiesta, declaró Mijares insinuando que ahora mismo no está buscando algo serio. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.